Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Esta es otra historia improvisada, pero no nos iríamos tanto por la cuestión hot, porque... Ay, duro. YouTube también me... como que se pone alerta cuando el contenido es grotesco. Pero bueno, porque sí me salió un letrerito que decía, ojo, ojo con continuanza capítulo 20. Ay, pero bueno, lo que está ahí teníamos que decirlo. Más adelante vendrán cosas mejores. Bueno, continuanza capítulo 21. Candy le había contado a Albert lo que sucedió con Anthony y Terry. Y sencillamente, pues, terminó enrolándose con Albert. Fue algo que no pudieron evitar. En el capítulo anterior. Pequeña, pero... Eh, Candy, ¿tú podrías complementarme y ser uno mismo? De verdad creo que siento mucho deseo de estar contigo. Yo también, Albert. Sí, estoy de acuerdo. Candy y Albert habían estado... Pacta dos. Se habían convertido en uno solo. Pero Candy se había dirigido hacia el Colegio San Pablo. No porque Candy tenga esas conductas tienen que denominarla de la peor clase. No, señores. Ella es una chica que apenas está descubriendo su sexualidad. Apenas está aprendiendo a vivir. No creo que haya problema con eso. Y si una mujer de más de 40 años quiere experimentar, pues, adelante. Más de 30, más de 20. Que se sienta en la posición mental. Y un criterio maduro y consciente puede hacer lo que le plazca. Pero si establece con una persona unos parámetros, obviamente hay que respetar. Bueno, pues, Candy no está en ese plan. Porque justamente se da en la tarea de elegir. ¿Con quién se quedará? ¿Con Anthony? ¿Con Terry? O últimamente creo que ha estado sintiendo emociones por Albert. Porque, claro, después de lo que el magnánimo hombre tenía bajo su entrepierna, que era más grande que lo de Anthony y lo de Terry. Pues eso hacía dudar a Candy. Si tenía que elegir a Anthony o a Terry, sabiendo que tenía algo de mayor calibre para escoger. Pero bueno, ahí no termina la cosa. Candy se fue para el Colegio San Pablo. Todos los estudiantes estaban allí. Archibar Corwell fue elegido por los mejores. Era una secta, una doctrina, una academia que estaba reclutando gente muy talentosa a nivel intelectual. Y habían escogido a Archibar Corwell. Lo que no sabían ellos es que Archibar Corwell había cambiado el examen con Neil Ligon. Ese genio, entre comillas, debería haber sido Neil Ligon. Que curiosamente ese día, claro que sí respondió más del 80% a criterio propio porque se había preparado bastante. Y eso hacía que el ego que él mantenía en su personalidad le diera la certeza y la posibilidad de pisar a cualquiera. Sentirse seguro de sí mismo le daba el valor de tener el conocimiento y sentirse superior a los demás. Y justificaba y dejaba en claro que así eran las cosas. Justo Neil Ligon se encontraba con sus amigos. Ah, bueno, pues respóndeme tal cosa. Dime cuál es la capital de tal país. Dímelo. Y así. No, no, pues no sé. Pues es esta, esta, esta y esta. Dime la capital de Colombia. No sé. Pues Bogotá, hombre, eso sí es tonto, ¿no? Y así. Para amedrentar a sus compañeros. Le hacía preguntas de toda clase. Y claro, él para estar adelante de los demás. Y así. Para eso la utilizaba. Pero muy bien. Muy bien que decidiera elegir el conocimiento como su estilo de vida. Pero él tenía sus malas intenciones para incentivar odio, provocar repulsión y demás. Pero esa era la satisfacción de él. Muy bien. Justamente se había preparado bastante para el examen. Había sacado un porcentaje bastante alto y el resto lo hizo al pinochazo. Pero curiosamente, ese pinochazo fue certero en 100%. Así que la calificación más alta la sacó él. Bueno, señoras y señores, debemos llevarnos a Archibald Corwell, a un centro educativo mejor. La verdad, Archibald debe despedirte de tus compañeros porque, bueno, no lo vamos a decir aquí, pero tu examen refleja unas ciertas cualidades que mereces que nosotros compensemos de alguna manera. ¿Entendido? Pero profesora, pero señores, no me quiero ir con ustedes. No, señor. Se tiene que ir con nosotros. Empaca tus maletas y te esperamos afuera. Pero... ¿Cómo hago yo para decirles que el examen lo falsifiqué con el ligan? Si me atrevo a decir algo como eso, incluso seré expulsado o peor. Pues... Si me atrevo a decir que no fui yo, quedaré en ridículo. Qué vergüenza. Y no solo la vergüenza, de pronto me ponen castigos severos. No, no. Yo mejor me quedo callado. Archibald Corwell. Archibald Corwell se fue para su habitación a recoger todas las maletas. La directora Gray. Muchachos, ahora voy a entregar el peor examen de toda la clase. Espero que, por favor, no se vayan a burlar de este sujeto, de este individuo. Pero la verdad hay que respetar que se haya sacado la peor nota de todas por debajo del promedio. No significa que sea bruto. ¿Algo pasó que pasó contigo? ¿Ni ligan? Cuéntame. Profesora, pero, pero, ¿cómo así? Mira, tu examen fue el peor de la clase. Solo atinaste una pregunta. O sea, quiero decir, obviamente, una respuesta. Fue la única que dijiste con certeza. Pero, profesora, eso es un error. Si yo estudié y yo hice las cosas bastante bien, ¿cómo me vas a decir que no? Pues, tu examen dice otra cosa. Y no me vas a decir que yo te evalué mal. Yo me sentí a calificar con mesura. Dedicadamente toda la noche, examen por examen. Y casi, casi me pongo a llorar con tu examen. Pero, profesora, y debe haber un error. Yo no fui. Yo hice todas las preguntas a conciencia y me las sé. ¿Cómo me vas a decir que solamente respondí una? Eso, no sé, eso aquí es muy raro, profe. La verdad, la verdad. Mira, no sé. No sé ni ligan, pero... Ven y recoge tu examen y siéntate, por favor. Maldita sea. Pase a ver el examen. No, pero esto no es así. Elisa, mira. ¿Tú crees que este es mi examen? No, ese no es tu examen. Pues, mira, yo creo que me lo cambiaron o qué algo. Pero aquí, yo voy a encargarme de descubrir qué fue lo que pasó, pero yo no tenía por qué perder. Esto no se va a quedar así. Todos los estudiantes miraban a Neil Ligon, pero no sintieron burla, porque sabían que él sacaba buenas calificaciones. Así que nadie fue capaz de mirarlo con una manera acusadora o burlesca, porque, no sé, era extraño. Y como el más bruto del salón, Archibald Corwell, y no es que fuera bruto, sino sencillamente, bueno, pues algo había pasado. Pero sacó la mayor calificación de todas. Y el que siempre sacaba mejores notas, sacó lo peor. La gente se lo olía, pero nadie se atrevió a comentar nada. Archibald Corwell alistó todo ese equipaje y se fue con este grupo selecto de intelectuales. Muy bien, Archie, vámonos. ¿Para dónde me llevan ustedes? Vamos para una universidad muy importante, donde solo está la gente con un intelecto tan avanzado como el tuyo. Y la verdad, hemos estado hablando con el resto de directivos del colegio, profesores, docentes y demás, y nos han informado que tus calificaciones siempre han sido las peores. Dime una cosa, Archie. ¿Te sientes estresado en esta universidad o en este colegio? ¿Qué pasa? Pues a veces sí, a veces me siento mamado. La verdad, yo no quiero hacer tareas. Ah, debe ser que las tareas que ponen no están en tu nivel, ¿no? Tu nivel intelectual. Por eso te aburren, ¿no? Pues no sé, tal vez a lo mejor, pero la verdad, yo la verdad no quiero hacer parte de nada, no quiero hacer tarea, no quiero hacer nada. Ah, porque tú tienes una metodología de estudio diferente, ¿no es así? Yo creo que eso hay que replantearlo y hay que mirarlo con el resto de estudiantes. Dios mío, ¿qué me metí? decía Archibald Corwell. Se fueron y lo llevaron donde estaban los demás estudiantes. Todos unos genios. A ver, Pablito, dime la raíz cuadrada 726-37-345678910 blanco por azul x, y, y, z. No, pues la respuesta es dereutomio, x, y, w, blanco, negro, café o suro. Excelente, tienes toda la razón. Mira, cuantitativamente y matemáticamente superas el nivel de Albert Einstein. Eres un genio. Quiero presentarles a todos ustedes estudiantes al nuevo estudiante superdotado del Real Colegio de San Pablo, Archibald Corwell. ¡Dios mío! Dios mío, pero ahora qué digo. Hola muchachos, ¿qué hacen? Sigue y toma asiento, Archie. Eres bienvenido por todos. ¡Bienvenido, Archie! Todo el mundo dijo en coro, porque era, era un colegio donde había gente intelectual. Toda la gente era muy inteligente, no había problema de nada. O sea, no era ese colegio pero en Pablo, otro peor que la gente siempre y la jodita y la pendejada, ¿no? Era gente genio. Se sentó. ¡Dios mío! Pues, Archie, estamos resolviendo unas ecuaciones. Estamos resolviendo ecuaciones por nivel de las ecuaciones básicas de Albert Einstein. O sea, que estamos conjugando no solamente números matemáticos, sino elementos, tablas periódicas, colores, formas y demás. Y ecuaciones matemáticas representan colores, formas y demás. ¿Entendido? Tienes ese alcance, me imagino, porque con ese potencial, con esa calificación que sacaste, o sea, tu coeficiente intelectual ese es lo máximo. Sí, profesora, solo no me preguntes nada. No, pero ¿cómo así que no te preguntes nada, Archie? Bienvenido a la clase, siéntate como en tu casa, aquí no hay presiones, no hay tareas que te vayan a comprometer, ni vamos a exigir nada así para presionarte. Tú estudia cuando tú consideres. Ya sabiendo que eres un género como todos los demás, aquí cada quien implementa su ritmo de estudio y de trabajo. ¿Entendido, Archie? Sí, profesora. Por ahora no me pregunté nada porque, no sé, me siento como algo cansado. La verdad es que estuve estudiando bastante y leo, 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 leo tanto que estoy un poco cansado de la mente. Muy bien, Archie. Solo para romper el hielo un poquito. Lo que pasa es que lo que les digo, estamos resolviendo problemas y dilemas sobre el nivel de Albert Einstein con colores, formas, elementos, habla periódica y cantidad de comas, poemas y michame de la cuestión de esta matemática esférica. Dios mío, eso es muy avanzado. Y para romper el hielo contigo te vamos a hacer un ejercicio sencillo solo para que la gente te conozca y así y dialogues y conozcan tu manera de responder, de exponer y demás. A ver, Archie, ¿cuál es la forma característica del XY ZXW blanco con café menos 3, 22? Dios mío. Profesora, pues la respuesta más correcta siempre es la más obvia, ¿no crees? Pues te lo voy a pasar por esta vez. Puede que tengas razón. Creo que te refieres a la relatividad, ¿no es así? Pues sí, profesora, eso es. Pues es que de pronto mi manera de explicarte, pero sí, pues esa es mi respuesta. Bueno, entendamos a Archie que pues está empezando a integrarse, no conoce nuestro lenguaje explícito, explicativo, exponencial y demás, pero él se irá adaptando con el tiempo. Bueno, Archie, entonces, bienvenido a la clase, siéntate como en tu casa. Archie le pasaron uno de los cuadernos por si quería estudiar y había cantidad de números, estaban cantidad de elementos para conjugar, palabras extrañas, sopa de letras, operaciones matemáticas, todo, todo, todo lo que tú quieras estaba ahí en ese libro. pero Archie Barco bueno, pues él la verdad no sabía ni un carajo, siempre se sacaba las teorenotas de la clase y no es porque fuera bruto, es porque a lo mejor algo pasaba con él, pero bueno, el tiempo fue pasando y él cada vez se fue sintiendo más incómodo porque estaba en un lugar que no le correspondía, estaba intentando dársela de genio y siempre que le preguntaban salía con respuestas muy abiertas, por decirlo así. entonces dejaba en shock a la gente, dirían, bueno, es tan más genio que nosotros que ese tipo de respuestas tan ambiguas o sencillamente es un bruto. Ese día llegó muy cansado la casa, la verdad no estaba a gusto para nada, el tiempo pasó y las relaciones interpersonales con los estudiantes eran muy duras para con él. Los estudiantes cuando se trataba de salir al descanso le hacían bromas, bromas muy intelectuales que él no comprendía. Archie llevó su gran desayuno y iba a desayunar de todo, jamón, leche, huevos, tostadas, un pocanón de comida, de frutas, eso era una comida espectacular. Y entonces uno de los estudiantes le dijo, oye, te cambio siete pesos de la luna de mi naranja por tu sándwich y tu comida, matemáticas. Muy bien, hagamos el trato. Intercambiaron y el peso de la luna y demás. El chico cogió todo lo de Archie y Archie cogió una cerecita que le dio el niño. Lo intercambió. Un niño no, un muchacho como él. Se burlaban de él como tonto. Le ponían la cola de burro en la espelda y un letrero que decía, pateame, Dios mío. Y a veces lo pateaban, como la ven. Pero Archie nos iba a dejar y saltaba como un cangrejo y vamos a pelear, estúpidos. Yo sé que ustedes eran muy inteligentes y lo que sea, pero yo tengo unos puños de acero. Lo reviento y les tumbo la caja de dientes. Seré bruto, pero no débil. Y bueno, ese era el ambiente que le tocaba a Archie Barco Arguello. Estaba muy decepcionado y muy triste. Él quería salirse de ese lugar. No se aguantó más. Candy y los demás estudiantes en el Colegio San Pablo salían al descanso y hablaban de él. Lo extrañaban. ¿Cómo la estará pasando Archie? Y decía Terry, dejen a ese geniecito. Ese geniecito yo creo que está mejor allá. Sábelo todo ese. Bueno, me tengo que retirar, chicas. Hasta luego, Terry. Y todo es en coro. Hasta luego, Terry. Terry se fue. Y después dijo Anthony y se unió al plan. ¿Qué hacen, chicos? Ya terminé de hacer una tarea que estaba haciendo. Bueno, Anthony, ven a conversar. Todos se sentaban en el gran árbol, en la segunda colina de Pony y todos se sentaban a dialogar. Pero Archie tenía una vida miserable. Y no se aguantó más y fue y le dijo al director. Profesor, oye, yo necesito que hablemos porque yo tengo que contarte algo con sinceridad. Dime, Archie. Si me has contado que me han contado que en la clase como que no no sé, no te integras, como que no como que no compartes tus teorías, tus ideas, no te expresas adecuadamente. ¿Qué pasa, Archie? Cuéntame. Pues, profesor, lo que pasa es que yo la verdad no soy la persona que usted cree que yo soy. Yo la verdad soy un tonto, ¿sí? La verdad no tengo el intelecto y yo le voy a decir algo pero por favor no lo diga en el otro lado porque eso me representa por los demás grandes. Yo cambié el examen. Lo cambié con y ligan y yo la verdad quería solamente pasar el examen porque yo iba muy mal. Yo sé que con esas notas que saqué pues terminé aquí pero mi ideal era solamente compensar como tal el periodo académico que estaba muy mal en porcentaje y entiendo. Yo te voy a ayudar, ¿está bien? Me decepciona lo que me cuentas porque de verdad para nosotros encontrar gente con ese coeficiente con esa potencia pues la verdad es para nosotros enriquecedor pues yo opino señor que más bien se traiga a la persona que en verdad lo merece. Le voy a decir quién es se llama Neil Ligan y yo opino que está mejor aquí con ustedes y con eso nos deja la vida en paz a nosotros. La verdad yo opino que él está mejor aquí y no haya molestándonos ni molestando a los demás muchachos que sale a media allá en el recreo en el salón a joder a molestar a los demás con su prepotencia y su pendejada de que sabe mucho él es la persona que tiene el conocimiento con él es el que tiene que ir a hablar y está bien está bien vamos a hacer que te reintegramos con la excusa de que quieres hacer un experimento social para solamente estudiar el comportamiento de la gente común ¿está bien? sí está bien eso es lo que le vamos a decir a la directora Gray yo hablaré con ella y diré que tuvo coeficiente intelectual es grande que tú pretendes comportarte como el medio promedio porque solamente quieres ser parte de ese vínculo y solamente se trata de un estudio que estás haciendo entonces te voy a colaborar ¿entendido? sí señor muchísimas gracias y pues sí qué pena haberlos molestado la verdad no me sentí cómodo y hacían ejercicios que yo ni siquiera entendía para mí la matemática son números como van a como van a conjugar elementos de la tabla periódica y colores blanco y negro y azul y eso como es sí lo que pasa es que son nuevas teorías y solamente la gente con un coeficiente intelectual más alto puede resolver como por ejemplo hacen incluso multiplicación suma y resta con números binarios con números sí de código abierto de computación y eso de verdad es para genios sé que de pronto te sentiste incómodo muy incómodo muy incómodo la verdad no no yo no me siento bien acá solo ayúdame pero no me hagas quedar mal porque no quiero quedar como el bruto y tampoco quiero que me quiten la calificación que tenía en ese entonces porque la necesito por eso por eso fue que actué como actué por desesperación está bien yo te voy a ayudar voy a hablar con la managre y vamos a dejar así que solamente estás estudiando ¿listo? gracias muchísimas gracias y Archibald Corwell con el tiempo se reintegró nuevamente al colegio San Pablo y todos estaban muy felices de volver a verlo en el salón de clases a Neil Ligon se le hizo la proposición de ir al colegio más avanzado y él respondió no mire señor yo la verdad no quiero ir por allá porque con un reguero de genios y yo la verdad quiero sentirme superior ¿entiende? me quiero sentir superior a alguien si me voy para donde genio voy a estar al nivel de los demás y lo que quiero es pisotear eso es lo que yo quiero ¿entendido? pero señor Neil Ligon si su coeficiente intelectual es bastante alto usted puede conseguir cosas grandes en la vida puede hacer experimentos y puede hacer creaciones que van a servir a la humanidad ese es el propósito de arruinar las mayores mentes del mundo la verdad la verdad señor no me interesa yo quiero estar aquí con los bobos y aquí es que los quiero someter ¿entendido? pues como usted quiera señor Neil Ligon bueno otro día será sin embargo ahí están las puertas abiertas por si decide cambiar me parece de verdad extraño y hasta patético la manera que usted tiene de vivir la vida y su pensamiento me parece tan tan mediocre sabiendo que usted tiene un coeficiente alto me parece que ese pensamiento de verdad retrógrada y el nivel de maldad que usted despide de su mente sus palabras sus acciones sus intenciones del por vivir la vida pues no sé la verdad me parece muy cruel es que ese soy yo por naturaleza no todos tenemos la misma vida no todos llegamos al mundo en un viaje de placer sé que tengo dinero sé que lo tengo todo pero yo soy feliz con mi grupo de amigos pendejos al que puedo someter capis muy bien Archibar Corwell se reintegró al colegio rural San Pablo y Neil Ligan no fue capaz de aceptar también la proposición Candice Whiteantry sentía también curiosidad por explorar de nuevo con Hansony y recuerden que tenía una cita pendiente con Terry que se había quedado de ver todos los días con él pero eso sería en el siguiente capítulo de esta historia improvisada por su distribuida vasos de Rambor Mati Robocop Chayenne este mal varón como lo ven pero la verdad este mal no me gusta porque tú historias gas pongan manito arriba echen comentarios y van para otro canal a mirarlo los espero Dios me los bendiga